Bueno, es justamente como de nombre espontáneo, porque la gente que no recibió la primera dosis, o sea, por algún motivo no concurrió, van a tener la oportunidad de venir a vacunarse, justamente en ese horario, de 11 a 12, para los que no se vacunaron. No quedó mucha gente, pero bueno, queremos que quede la menor población sin vacunarse, a menos que tuvo la voluntad de hacerlo. Claro. Y esta gente que no se vacunó, ¿por qué no se vacunó? ¿Porque no les llegó el turno? ¿Porque se arrepintió? ¿Porque no se anotó? ¿Porque no le inscribieron? Por todos esos motivos. Hay gente que cambió de idea, que tenía esa tontería de los antivacunas, y que después cuando vio que no era como lo decían, y bueno, la evidencia de lo que se usaba la vacuna es la evolución de la enfermedad, y bueno, decidieron vacunarse. Otra gente, estaban enfermos, estaban y no estaban, o sea, por distintos motivos no se vacunaron. A algunos no les llegó el turno, o sea, no lo vieron, o sea, por algún motivo no lo vieron, y por eso lo que tratamos es de que esa gente no se quede sin vacunar. Claro, claro. ¿Y ustedes tienen un remanente de estas vacunas, doctor, o les envían desde el ministerio para este tipo de situaciones en particular? Exactamente, nos mandaron una partida de primera dosis de Pugni para los, se llama demanda espontánea, o sea, para la gente que no se vacunó en su momento. ¿Y cuánta gente creen que puede haber que no se vacunó? No tenemos idea, la verdad que no creemos que sean muchas, pero por eso es que hemos dado un tiempo corto, porque bueno, tenemos bastante complicados los turnos de vacunas, en cuanto a las mezclas, entonces es complicado, porque hoy, por ejemplo, tenemos AstraZeneca, tenemos Sinopharm y tenemos Pfizer. Lógicamente que cada una son poblaciones de hectáreas distintas, entonces por eso es que hemos tratado de que los viernes, en ese horario, congelemos lo que es Pugni, porque también es otra cuestión, que tenemos que ver de que la cantidad de gente que venga sea el múltiple de las dosis que tienen el diario, o sea, la ampolla. Claro, y la ampolla tiene para cinco aplicaciones. Estas creo que son de dos dosis. Ah, de dos dosis. Sí, ahí me dicen que es dos dosis. Bien, es decir que tiene que ser múltiplo de dos. Sí, pero eso a nosotros lo van manejando las chicas, que en ningún momento van a quedar sin... Por eso, por suerte, van de última, suponiendo que no haya más a quien le hacerle, bueno, se perderá una... ¿Hola? Sí, lo escucho, lo escucho. Ah, no, tenía una llamada entrante, entonces... Está bien, ahora sí, este... Ahí lo estoy escuchando mal, doctor. Doctor, ¿usted me está escuchando? Sí, ahora sí, tenía una llamada entrante. No hay problema. Lo que le quería preguntar es cómo marcha la campaña de vacunación en líneas generales. Digamos, hoy a vida cuenta de todo este tiempo que ha pasado, donde llevamos casi diez meses vacunando, ¿cómo marcha aquí en nuestra ciudad? Hoy tenemos 9.000, 29.000 y pico. Tenemos 16.000 y pico de primera, 12.000 decididos. En total tenemos 29.000. Ya estamos llegando a las 30.000 porque eso es el día de ayer. Lo estoy escuchando muy mal, doctor. Lo estoy escuchando muy mal. ¿Usted me está escuchando bien? Yo te escucho perfectamente. Ahí está, ahí está mucho mejor. Bueno, decíamos que hay casi 29.000, más de 29.000 vacunas aplicadas. Así es. Bien. De estas 29.000 vacunas aplicadas, ya ustedes tienen elaborado el Excel de qué cantidad de Sputnik, qué cantidad de Sinopharm y demás, ¿no? Sí, sí. Bueno, en realidad eso es una información que está en el sistema. O sea, nosotros tenemos, se puede decir que nosotros tenemos de Sinopharm, tenemos 9.900, de Sputnik tenemos 9.800, de la AstraZeneca tenemos 8.000, de la Moderna tenemos 955, con la COVID-19, 110 que fue en su momento en que llegaron, y bueno, ahí la Pfizer, estábamos recién empezando, así que ayer teníamos 5.2 y estamos vacunando. Bien. Las que se dividen prácticamente en partes iguales son la Sputnik, Sinopharm y AstraZeneca. Sí, prácticamente la misma cantidad. Claro. Sí, sí. Claro. Doctor, y la gente, digamos, la gente cuando le van a aplicar la vacuna, ¿pregunta qué vacuna es todavía o ya no pregunta más? No, ahora con los chicos empezó de nuevo esa pregunta, porque bueno, vienen los padres, los adultos ya medio que se terminó esa cuestión de duro, de qué es así, a qué ya no, pero con los chicos sí. Bueno, como siempre, hay mucha gente que viene, porque bueno, porque su médico se la indicó, porque se informó correctamente, pero bueno, hay otra gente que viene con toda una serie de información falsa, que bueno, que no quiere hacerse esa, que no quiere hacerse esa otra, pero bueno, vamos a aclarar nuevamente que las vacunas que se aplican en el país son las que están refrendadas, o sea, que están probadas y autorizadas para los grupos estados. Claro. Así que la gente tiene que venir con la tranquilidad de que no se va a aplicar a ninguna persona, a ninguna edad, vacunas que no estén probadas para esos grupos estados. Claro. Hemos visto, hay unos grupos, incluso en un colegio, hay un banner de los antivacunas diciendo que no dejen vacunar a los chicos, porque fue un montón de enfermedades, que los chicos no necesitan. Queremos insistir en lo que hemos dicho miles de veces, que las vacunas son seguras, que si bien es cierto los chicos no se enferman gravemente, mantienen la enfermedad. O sea, la vacunación es una actitud solidaria, comunitaria, social, por lo tanto la idea es que nos inmunicemos todos para terminar con la enfermedad. Entonces, es absolutamente tonto decir, bueno, que los chicos no se vacunen, o que los adultos no se vacunen. Y acá la idea es que se vacune toda la población que se pueda vacunar, o que contemos, o sea, que ahora estamos recibiendo una buena cantidad de vacunas a través de las necesidades. Pero eso es, insisto, como todas las vacunas de todas las enfermedades, históricamente, empezando allá por la libela, la poli, etc., siempre han sido las herramientas que han descerrado enfermedades que en su momento fueron muy graves. Por ende, insistimos una vez más que todos estos grupos antivacunas no tienen fundamentos, se creen especiales, o sea, ellos son eliminados, son cinco personas contra mil, pero ellos son los que saben. Entonces, eso es lo que insistimos. Nadie, ni el Estado, ni los laboratorios, sería responsable de aplicar una medicación o una vacuna que no esté probada, que tenga efectos mínimos inelciables. Es más, toda medicación, todo producto que se aplique, tiene efectos inelciables. Por eso es que se aceptó un estudio. Nosotros en la Argentina, en el mundo, han habido muy baja incidencia de efectos inelciables graves, ¿sí? Un poquito de fiebre, un poquito de dolor en el brazo, etc. Son las complicaciones mínimas de cualquier vacuna, ¿sí? Está bien. Está muy bien. Doctor, la última, esta famosa tercera dosis que se aplica en algunos países, ¿se evaluó por parte de las autoridades ministeriales? ¿Les llegó alguna resolución? ¿Se está analizando? ¿Tienen algún tipo de información con relación a este tema? En realidad no. En realidad no tenemos todavía ninguna definición, porque en verdad nosotros queremos lograr primero la segunda dosis de la mayor cantidad de la población. Entonces, donde se han hecho dos dosis. Como en, no sé, podríamos citar Inglaterra, y con la Delta aumentaron los casos, pero no aumentó la mortalidad ni ha incursado la genera grave. Por lo tanto, con dos dosis es suficiente hasta hoy. Como siempre decimos, ¿eh? Si sabemos hasta hoy, mañana, no sé. Esta es toda información que se va dando. No nos dijimos que esta vacuna hace 10 meses se está aplicando. Por lo tanto, los tiempos de una refuerza excepcional se verán con el tiempo. Por lo tanto, si uno ve qué países están haciendo tercera dosis, son países que ya tienen una población, más del 80% de la población vacunada, con esquema completo.